Y de Nueva York nos vamos a Miami con una lamentable noticia, pues un tiroteo en Liberty City dejó dos personas muertas y al menos 10 heridos este martes. Autoridades de Miami citadas por medios locales informaron que los muertos son un hombre de 20 años y una adolescente. Varios heridos fueron llevados al hospital, entre los que se encuentran tres de gravedad y una niña de 17 años en estado crítico. El tiroteo ocurrió cerca de un complejo de apartamentos ubicado en un barrio no occidente de Miami. Los motivos detrás del tiroteo no están claros.